Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 24 de junio Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses, capítulo 3, versículo 10 El apóstol Pablo dice en el libro de Colosenses que cristiano es aquel que se ha revestido del nuevo hombre. Les dijo a los colosenses que la semilla estaba en ellos, que la raíz estaba en sus corazones. Ellos fueron regenerados para que Dios pudiera estar en comunión con su imagen en ellos y ver un atisbo de su propio rostro allí, estando en comunión con su pueblo. Por ejemplo, el flamante padre que va al hospital a ver a su primer bebé, se acerca a la ventana y mira a todos los bebés, pero busca al que se parece a él. Todos son bonitos, pero no le interesa ningún otro bebé más que el suyo. Cuando ve a su bebé, se busca en el pequeñín, si tiene sus orejas, su nariz, sus ojos, etc. Lo que hizo que le atrajera ese bebé es su propia imagen que tiene el bebé. Lo que acerca a Dios a nosotros es su imagen en nosotros, la que el pecado ha destruido, pero que la regeneración nos devuelve. Ahora, ese nuevo hombre en Cristo puede tener comunión con el Padre, porque contiene su imagen. Padre del cielo, cuyo profundo amor pagó el rescate de nuestras almas, ante tu trono nos inclinamos los pecadores, para que no extiendas tu amor y tu perdón. Oremos Oh Abba Padre, por la regeneración he vuelto al lugar en donde tú puedes ver en mí tu bendita imagen divina. Te alabo por medio de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Oremos Gracias por ver el video